Va apareciendo el combate poco a poco, llenalo, llenalo, golpe con la cámara Hola a todos, yo soy Sabe y hoy estamos por fin de regreso en el canal en un nuevo video en el cual traigo un juego que lo viene esperando mucho, mucho tiempo Llega Wrestling Empire al canal, este último juego el tan querido por la fanaticada Matt Dickey, el creador de Wrestling Revolution Wrestling Revolution 3D que marcó una gran etapa en el canal Bueno, esta vendría a ser la versión mejorada del Wrestling Revolution 3D Con mejoras en el aspecto visual, nuevas mecánicas, animaciones y toda esa onda La verdad es que yo lo quería traer al canal pero me estaba esperando a que salga una versión para PC Por lo visto no va a salir, no tengo ni idea Así que lo vamos a traer en celular y me he demorado tanto en traer este video porque lo quiero traer en la mejor calidad Como pueden ver, hay una cámara nueva y también tuve que conseguir un adaptador para el celular Y no solo eso, sino que un splitter y todo eso va a la capturadora para poder grabar el pinche teléfono Esta semana en la cual estuve inactivo en el canal pasaron muchas cosas Estuve buscando este adaptador, también pude tener la nueva cámara que es la Logitech Pro que muchos la deben conocer Y pude cumplir uno de los sueños más grandes de mi infancia Que es tener una figura de WWE Y miren quien llega al canal Próximamente lo quiero tener ahí en el fondo y va a empezar la colección Todo esto lo estuve comentando por Instagram Así que si no me siguen, les recomiendo que me siguen También les agradecería muchísimo si van y me siguen porque ayudan al canal Necesitamos llegar a los 10.000 seguidores en esa red social Para poder tener nuevas funciones que van a ser muy beneficiosas para todo lo que hacemos aquí en YouTube Así que les agradecería una banda si van ahí y me siguen Lo mantienen en la descripción, lo ven ahora en pantalla Y también subo muchas pendejadas Incluso en esta semana casi me quiebro la pata Me chingué de una forma increíble Ahora ya está mucho mejor pero parecía una papa Los que me siguen en las otras redes sociales ya lo saben Pero para los que no se enteraron estaba bajando las escaleras muy rápido Salté 3 escalones pero habiendo pisado mal en el último Así que cuando caí, caí con el pie doblado Me dolió una banda pero por suerte ya estamos bien Y estamos con toda para venir a jugar al Resident Empire Muchas gracias a todos por la espera Vamos a arrancar con toda ahora en el canal Y estén atentos a Instagram Y seguramente haga un video acerca de las figuras Porque es algo que me apasiona una banda Y que buena forma de comenzar con el campeón del planeta Y bueno gente pasamos ya al videojuego Wrestling Empire Es el mismo menú tan mítico De los juegos de este gran crack Tan amado por toda la fanaticada del wrestling Y de los videojuegos indies en general Matt Tiki Obviamente vamos a jugar algún combate tranquilo Muchos me pueden decir Jugate un modo historia Me encantaría, me encantaría jugarme un modo carrera Pero que pasa, el juego está en inglés y no vamos a poder disfrutarlo Como nos encantaría Así que a no ser que hagan algún mod Que pueda cambiarle los subtítulos O algo por el estilo No vamos a poder tener un modo carrera Quizás lo haga más adelante en alguna plataforma de directo Pero sin tomármelo en serio Pero bueno, vamos a ver esto Vamos a jugar obviamente Vamos a jugar un modo excepción Me gusta mucho como está todo este tema Que si vos querés añadir a alguien Pum, te mete a dos piernas random Y si lo querés cambiar Tenés que tocar ahí Y podés ver en todas las promociones de lucha libre Que tiene el videojuego Vamos a ir a esta Federation Online A ver si puedo encontrar a alguien conocido acá Acá tenemos a CM Punk Mítico Slam Dunk Mítiquísimo Greg McMahon dice este Supongo que será Conor McGregor Miranda Nonas Este supongo que será Amanda Nunes Mírenlo al Gran Cali Tiene que ir el Gran Cali El Gran Cali que nos falte Un genio Y ante quien lo vamos a enfrentar Ese es el tema Uy Llegamos al puro Rezu Nos vamos a Japón Uh, Thunder Liger Estaría bueno para utilizarlo Nakamura también Nico Morón La puta madre ¿Sos japonés o argentino? Ah bueno Stone Malone Silvester Stallone No es Post Malone Que son nombres boludo La puta madre Sabes que tengo muchas ganas de ir con Oliver Gold Que yo supongo que será Stone Cold Así que Lo vamos a utilizar a él Vamos a cambiar algunas reglas Vamos a ponerlo Un combate hardcore Que gane Si, las reglas todo bien Y cambiamos la arena A ver que arena podemos poner En las afueras En el estudio En la oficina En el backstage Vamos a pelear en el backstage Sabes que Nos chinguemos en el backstage Con ring O sin ring Me encantan todas las opciones Que tenés acá Es un golazo Vamos a poner un ring hexagonal Y con una jaula Porque estoy re loco Le podés meter armas Y sabes que Promo no le quiero poner Le vamos a dar A jugar Y a ver Que tal nos va Le di a play Ah si, si pensaba que se había tragado Ah empiezo peleando de uno No elegí a nadie No elegí a nadie Me olvidé No me la contés Que pendejo Por suerte puedo volver Aquí antes de darle a play Vos tocas play Y tenés que tocar Al luchador Me había olvidado de eso Ahora si manejamos Stone call Por favor Stone call ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué tengo en la cabeza? Curango Por favor Si yo me golpeé el pie No la cabeza Mira al manager del gran cali Ahí detrás No sé qué mirar Si mirar el juego O sea en la pantalla De lo que se está viendo en mi PC O mirar el celular Creo que lo ideal sería Mirar el celular Para no cagarle Cuidado esa mata León del gran cali Que me quiere matar Me quiere chingar Soltame papá Contra las cuerdas Rebota No veo un culo por la jaula Estoy pensando seriamente En sacarla Y volvemos Solamente que esta vez Quitamos la jaula Porque no podía hacer nada Boludo No No podía ni mirar Y no se puede disfrutar Este juegazo Esta joyita Que yo me lo puedo pasar Espectacular Pero siendole sincero A mí no me gusta jugar En dispositivos móviles Lo detesto A mí me gusta jugar Mira esa palanca A Apple Con Tiver Nos repite esto Con toda Lo que le iba a comentar A mí me gusta jugar En consolas O en computadora Pero cómo se saca Esa palanca Al tobillo De Kalik De la nada Kurangol Espectacular Y en celulares No me siento cómodo Y quise Aunque no lo crean Me descargué un software Para el celular Que era un controlador Del joystick De Playstation 4 Para ver si lo levantaba Al Resident Quiero decir Al Resident Empire Y no Lamentablemente No se puede Y es un garrón Mira lo Kalik Saltó Y nos empieza a llenar A trompadas Calgate un poco Calgate un poco Pibe Es un garrón La verdad Porque me encantaría Poder estar Se sacó el conteo De la nada Llegó a dos Se sacó el conteo Y se sale Pero bueno Tenemos que estar manejándolo Al juego Como les decía Con los controles Aquí De celular Esa trompada Que lo derribó Y sabes que Subí Subí Pibe Subí Uy Me agarró en el aire Y me olvidaba De que yo había puesto Para que aquí Tengamos muchos objetos Y allá hay una cámara Dame la cámara Quiero la cámara Yo Uy me encanta A ver si se la puedo arrojar A ver A ver A ver Pero soy malísimo La tapa del bote de basura Vedi Kalik Vedi Kalik Este es para vos Kalik Pero salió arriba Uy se chingó solito Tenemos meses comentaristas No nos importa nada Subí Kalik Tenés miedo Subí Kalik Tenés miedo Lo va a agarrar Lo toma No me patea No ¿Qué pasó? Se desconectó esto Volvió Se me había movido el adaptador Y se rompió la mesa Esto es un fail Este video Uy me metió con la Con la tapa Que derribada No le voy a poder hacer nada Al Kalik Bolu Uy Que bueno ese Velituveli Estómago contra estómago Va Apareciendo el combate Poco a poco Llenalo Llenalo Golpe con la cámara Uy me explotó la cámara Hagamos lo que a mí me gusta Hagamos lo que a mí me gusta Pero me fallé el golpe Bolu Gente tengo No un palo Un palazo de Kendo A ver si se anima a Kalik A subir Toma Te cagó Te echó el picante puto Tiene miedo Kalik Tiene miedo Porque sabe que Lo vamos a chingar No pero Le sale Eso es lo que agregaron A este juego Que le salen Fluidos corporales O sea le sale sangre Oh mira esa palaca Con el coso y todo Por favor Hacelo rendir Hacelo rendir Que me vuelvo loco Rendiste Kalik Es una especie de Angolok Quizás Miralo el manager Como viene Nah Se metió el manager Y la concha Su madre Me quitó el palo Boludo Pero el manager Que rompe pelotas Boludo Oh Toad Lo sacaron Lo echaron Que se vaya Oh Salto Salto Con esto y todo Mirá le puedo tirar esto de aquí No no me deja A ver A ver que salta Dale Tremendo Va Lo llena A golpe Con el palo De Kendo Pero como me reversó Uy Encima de la mesa Veo lo loco Dale El medallista olímpico El candado al cuello Y lo llena Trompadas Pero no se va el manager Que molesto Por favor La yotina Que fue frenada Uy Bueno Me hice un good trade suplex Pero esto no se puede hacer Así boludo Tremendo fierro Que trajo acá Y Yo no tengo puntería Oh Juxlan Pero me caí Oh Adrenalina Adrenalina Lo temo Levantate Mamón No se levanta más Y le quiero hacer Hacelo Hacelo al Angle Al Angle No Lo mandé a cualquier lado No se me lo escapa Lo voy a perder Dale Moonsol Springboard Moonsol Me vuelvo loco Levantalo hermano Por favor Ahí está Ahí está Angle Angle Esto no es un Falcons Anywhere Creo Pero vamos a probar Si Sirve Uno Dos Trem Kanaku Angle La musiquita Yusak Malísimo Pero estuvo muy bueno Quieren joder Que jodan Papá Terminó Me lo pasa espectacular Con este juego Y me puedo hacer cosas espectaculares Con las estipulaciones Porque hay reglas de todo tipo Miren todo eso Lo que hay acá Me vuelvo loco Así que bueno Ya saben Si quieren más Wrestling Empire Me lo tienen que dejar Ahí abajo En los comentarios Que locura Podríamos traer Que cosa espectacular Se podría venir Próximamente Así que bueno Gente Eso va a ser todo Por el video El día de hoy Me divierto mucho Es un poco más incómodo Jugar en dispositivos móviles Como se los he comentado Durante el video Yo prefiero Toda la vida Esto que tengo acá Toda la vida Un control Antes que Estar tocando La pantallita Pero estos juegos La rompen Y tienen muy buena aceptación Porque todo el mundo Tiene un celular Y no todo el mundo Tiene una consola Bueno Casi todo el mundo Tiene un celular Obviamente Se entiende Que estoy haciendo Una generalización Y es mucho más fácil Acceder Juega un dispositivo móvil Que a un WWE 2K En un solo Por eso es que Le va tan bien Al Resident Evil Revolution 3D Y espero que esté yendo Ha sido bien Al Resident Empire Gracias por acompañarme Un día más Por llegar hasta el final Obviamente Que les quiero dar gracias A todos los miembros Quienes hacen posible Todo esto en el canal Con su apoyo También darle gracias Al miembro En categoría Leyenda Axel Avalos Y ahora Así que sí gente Te voy mandando Grandísimo Saludos a todos Y nos Vemos